...hijo Emanuel, solo lo siento, lo ha de traer... ...es esta selva donde el odio ha confinado la sonrisa... ...amada mía, me trajo en la potencia de tus manos... ...y me vuelvo con tus versos... ...es perseguida en la esperanza de los hijos que quedan... ...pero si muero en la desdicha de no verte más... ...levántate, recósteme... ...no ha sido un bono al sacrificio de la carne... ...levántate, recósteme... ...no ha sido un bono al sacrificio de mi cuerpo... ...hasta siempre, amor... ...hasta siempre... ...hasta siempre... ...y no me pueden hablar... ...pero yo estoy aquí... ...soy como usted... ...no desaparecido... ...yo soy reflejo oído... ...escucho de deseprisa... ...y gritos de vendedores... ...y usted me busca... ...y no me encuentra... ...pero yo estoy aquí... ...jamás me fui... ...o han terminado la escuela... ...y aunque en mi tarde sea... ...irá buscando la verdad... ...y usted bien... ...me encontrará... ...eso estoy aquí... ...dónde jamás me fui... ...estoy aquí... ...dónde a veces canto... ...que puedo ver... ...sola y largo... ...para que la... ...que soy parte... ...de esta historia... ...están mis hijos... ...vivan ya... ...no... 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 Cuando nosotros retornamos tuvimos una... Cuando nosotros nos fuimos, cuando nos expulsaron de Chile, antes que nos expulsaran en realidad, la última explosión nuestra que debió haber sido en el estadio Natalien fue prohibida por la dictadura en ese momento. Y para que nosotros no viajáramos a Europa sin despedirnos de Chile, la gente de Pudahuel hizo el concierto de despedida de los Illacos. Fue una hermosa despedida para nosotros. Ellos también fueron a dejarnos al aeropuerto. Había muchos pobladores, mucha gente acompañándonos. Y en realidad lo más sorprendido era toda la gente que estaba en el aeropuerto en ese momento. Porque eran los pobladores con sus niños, la familia, quienes nos fueron a despedir. Casi 10 años exiliados. Cuando pudimos retornar, había mucha gente de Elia, de ESA también, esperándonos en el aeropuerto. Nosotros vinimos y recorrimos un poco, fuimos por San Pablo, un poco para recuperar eso que nos había hecho tanta falta. Después de muchos años estamos de nuevo aquí, muy cerca de donde nos despedimos en esos años. Vamos a hacer una canción que se llama Huelvo para Vivir. Y queremos además con esta canción despedirnos. Y de verdad que va a ser muy cortito lo que vamos a hacer. Víctor Jara está Mercedes Sosa y tenemos un compromiso con ella. Entonces, por lo mismo, no quisimos faltar a esto que teníamos con ustedes. Así que de aquí nos vamos corriendo. Nos vamos a despedir por eso, por esta canción. Y saludar más a la familia de Manuel. Nos parece hermoso que esta escuela lleve el nombre de él. Él que estuvo siempre tan ligado a la enseñanza, a los niños. Nos parece que es el mejor homenaje que se le puede rendir. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡A vivir en mi país!